Mi sueño es, primero, tener una casa, no, volver a tener perros, es lo que quiero, y tener como un restaurante, algo chiquito donde lo pueda atender, donde lo pueda servir yo, cocinar yo, que la gente que comas, que salga de mis manos, eso es mi sueño. Nací en Jujuy, en San Pedro de Jujuy, en el año 78. Mi infancia la recuerdo linda y triste y pobre a la vez, porque muchas cosas que tenían los demás, yo no lo podía tener. Bueno, jugaba poco porque siempre tenía responsabilidades, siempre teníamos que cuidar a mis hermanos, o salir a vender, o estar trabajando. Mi primer trabajo, yo recuerdo a los seis años que íbamos a trabajar al campo, a cosechar frutas, verduras, lo hacíamos como un juego, pero en realidad estábamos trabajando. Nos íbamos a las cinco de la mañana y volvíamos a la tarde. Y como los sábados y los domingos no teníamos nada que hacer, entonces, o teníamos que ir a traer leña, o ir a vender algo, o pan, o empanada, o algo teníamos que hacer para un ingreso a la casa. O sea, nunca nos quedábamos quietos. Mi relación con la cocina empezó cuando una vez mi mamá estaba enferma, y nosotros teníamos que hacer pan para vender. Estábamos con mi hermano y decíamos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Teníamos el horno a leña. Entonces, mi hermano decía, bueno, voy a hacer el fuego yo, y me fijo, y vos haces el pan. Y ahí decía yo, ¿para qué dan tantas vueltas con la harina? ¿Para qué tantas vueltas con la masa? Que ahora, uno estudiando, ve por qué tantas vueltas, ¿no? Porque lo hacíamos, y cuando nos acabamos, estábamos contenta que ese era mi pan, era el que yo hice. Venir a Buenos Aires tan chica o grande ya a la vez, mi abuela vivía acá y fue de vacaciones. Y me decía que allá hay oportunidades, que acá en San Pedro no pasa nada. Allá igual, donde comen uno, comen dos. Y bueno, no lo pensé y me vine. Con lo poco que tenía, me vine. En un bar de Casanova, de una empresa de colectivo, necesitaban una persona. Entonces iba, fui y hablé con el encargado y me dijo, sí, pero no tenemos para pagar. Bueno, no importa, igual yo vengo. O sea, lo único que te puedo dar es la comida. Ah, bueno, igual. Entonces, como en ese tiempo ya estaba sola, ya vivía sola, iba por la comida. Y le pedía a los choferes si me podían llevar hasta Casanova, de Virrey del Pino hasta Casanova. Después de un tiempo ya me empezaron a pagar. Iba, armaba cajas, limpiaba. Estaba de ayudante, después me metía más o menos. Iba viendo cómo hacían las pizzas, cómo hacían las empanadas, cómo eran todas las minutas. Entonces ya me iba metiendo, ya me iba interiorizando en todo. Después quedamos sin trabajo. Hasta que un chofer me dice, ¿sabes qué? Te andan buscando. Un mes para mañana a las 7 de la mañana. Bueno, el otro día a las 7 menos 5 estaba ahí. Y me tomaron. Me tomaron. Esa semana hice todo, cómo era. Ahí lo conocí a Raúl, que yo siempre digo que es mi jefe, porque es el encargado y él es encargado de todo. A Marcela la conocí hace como 17 años, más o menos, ya por el 2000. Bueno, trabajábamos juntos en el bar de La Terminada, ahí en Liniers. Yo era encargado y esa era cocinera. Y trabajábamos ahí largo, como 2, 3 años casi. Bien, trabajábamos bien. Marcela era una persona que todo el tiempo le iba para adelante, todo el tiempo era trabajar, trabajar, trabajar. Y hay que decirle que pare un poco y que se sienta a comer algo, a tomar algo, porque era imparable. Yo todo el tiempo le estaba, ¿desayunaste? ¿almorzaste? ¿comiste? Vení, sentate y comé, porque no quería ni siquiera comer, por no molestar o por no hacerse algo o lo que sea. Yo decía, vení, desayunate, siéntate, desayuná y después haces lo que tengas que hacer. Y bueno, en el transcurso de ese tiempo me puse en pareja, también mucho tiempo, hasta que me separé. Fue un día, fueron unos tiempos muy feos, ¿no? Me tuve que ir de casa, me ayudaron mis amigos, mis cosas se repartieron por Morón, por Almagro. Yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué va a pasar? Porque yo estoy en la nada. Mi primera noche fue ahí en el parque Rivadavia, porque ahí me sentía segura. Había policías, había gente, había en ese tiempo la gente que se quedaba en las ferias. Entonces, había iluminación, decían, no sé si me voy a acostumbrar acá, o si va a venir un policía, me va a correr, o qué le digo si me pregunta qué hago acá. En situación de calle estuve casi cuatro meses, cuatro meses y pico, hasta diciembre. Es horrible, porque hablando así con gente que está en la calle, que vive, me decían que la calle te va llevando. En ese momento estudiaba, y estaba en la calle pero iba a estudiar. En el Facebook salían para inscribirse en carreras de gastronomía y en otras cosas más del gobierno de la ciudad. Gratuitas. Fui a cursar. Bueno, después salía la noche, todo el mundo decía, bueno, me voy a mi casa, chau, chau. Y yo decía, bueno, ¿dónde voy? Lo más gracioso es que no sabía cuando me inscribí, o sea, ¿qué dirección pongo? Porque no tenía dirección. Creo que eso de estudiar fue lo que me estaba ocupando la cabeza en algo, o sea, yo sabía que ya la otra semana tenía que volver, entonces no veía la hora que ya llegue el otro lunes, ¿no? Vivo en la calle pero estoy estudiando. Yo me entero de la historia de Marcela después, mucho después. Siempre fue una alumna más, pero no una alumna más. Porque, a ver, por lo menos nosotros los profesores, y más en el ámbito de la cocina, uno va sacando una radiografía y va diciendo, bueno, esta persona tiene pasta para esto, este no. Y lo que sí me llamó la atención, por ejemplo, de Marcela, primero, la garra, la constancia. Marcela se integró enseguida, enseguida, uno nota que arma amistad. A diferencia de otros te das cuenta que no, que son más solitarios. Enseguida armó un grupo allegado. Y también una cosa que no al principio, pero sí ya más avanzado, digamos, luego de un par de meses de cursada, el afecto que ya despertaba por la gente. Por los compañeros, ¿eh? Bueno, cuando nacimos en el curso de panadería, bueno, al principio no nos... Ya teníamos un grupo armado nosotras, Marcela estaba más alejada. Era más... como yo la veía más señora, más seria, más todo. Porque era re... o sea, no sabíamos la situación que estaba pasando ella. Las chicas pensaban, y mis compañeros pensaban, de que yo estaba enferma. Yo pensé que estaba mal de liga, todo eso, porque estaba muy amarilla Marcela. O sea, jamás me hice imaginar lo que estaba pasando. Y bueno, y ahí con el tiempo fuimos haciendo un grupo. Un grupo de, creo que cinco o seis chicas. Ella se fue soltando más, se reía más, se daba más con nosotras. Nos sacábamos fotos, cosas y cosas divertidas hacíamos. Todos se reunían en una casa para hacer algo. Yo no... no las invito porque no tengo casa. Yo decía, ¿cómo no tenés casa? No, porque yo no... no... Bueno, yo me separé y no... no tengo casa. Estoy... estoy ahí vagando por la calle. Yo no te puedo creer. Y qué hacés acá, me decía uno de mis compañeros. No, yo acá vengo a estudiar. Cuando me enteré la historia de Marcela, yo recuerdo que estaba junto con el otro profesor que dio una etapa de la clase, del curso este de Marcela conmigo, Francisco. Y lo primero que me vino a la cabeza fue la imagen de... ¿Cómo puede ser que una persona llega todos los días impecable? Una inserción impecable. Le preocupó más que nadie. Lo primero que me sorprendió fue eso, la voluntad. Esa voluntad derribadora porque... Fue lo primero que me pasó, o sea, me trasladé yo. Me puse yo en esa situación y dije no. No, yo ni loco, yo no podría. Cualquier docente que haya pasado por la lado de Marcela puede hablar de la voluntad. Cuando yo me enteré que estaba en la ciudad de calle Marcela, era el día que vino acá, que yo la cité para que viniese acá a hablar, porque me había dado cuenta que algo estaba mal, pero nunca me lo había dicho. Y me contó que tenía que dejar, tenía que irse, no tenía dónde ir, no sé qué. Yo inmediatamente leí la llave del departamento, yo ya estaba solo. Y le dije venía acá, si total, yo no estoy en todo el día, vos venís poco. Y de última nos arreglamos, vemos, o sea, salí de ese lugar porque era tóxico donde estaba y le hacía mal. Se la veía mal, se la veía una mujer de 50 años, se la veía mal. No era la Marcela que yo conocía. Si venían, habían pasado los años, no era lo que yo había conocido. Yo no lo veía bien y bueno, él me decía no, pero esto es tu casa, hace tu vida. Y bueno, todo raro, ¿no? Porque te cambia, te cambia, te cambia todo, ¿no? Cuando una persona te abre la puerta de su hogar. Volvés a tu casa, o sea, volvés a estar en una cama, o sea, estar tranquila. Te levantás, te parás el desayuno. Es muy distinto. Es una paz que te da esta casa, una paz, te da dignidad. Cuando nos vimos la primera vez después de tantos años era como si el tiempo no hubiese pasado. Y reforzó más el tema de la amistad, el tema de poder contar uno con el otro y esas cosas. Para mí Raúl es un pilar. Es alguien muy importante. Es como el hermano que no tuve. Esos hermanos que te dan fuerza, que te miran y te dicen, más te vale que no llores y sigas adelante, ¿no? Logramos tener como un lazo como de hermanos que sabemos que podemos contar uno con el otro. Todos los días hay un mensaje de ver cómo está, a ver qué pasó, a ver cómo viene el día, a ver qué necesitaba. O sea, siempre, siempre está ahí presente. Si yo no sé algo, le pregunto a él porque él sabe. Y él me va a orientar y él es como que dice, bien, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Y es verdad, uno lo hace, ¿no? Y de repente se hace una reunión con la gente becada, donde viene el director y nos preguntaba qué pensábamos, qué inquietudes teníamos. Le dije así, mira, yo estoy en situación de calle. Igual vine a estudiar y me recibí y estoy recontenta. Después un día me llama y me dice, Marce, mirá que te van a llamar del restaurante Donato de Santi. No sé si te podés presentar mañana, me dice el gerente. Sí. Entonces el lunes te espero allá y te va a recibir Cristian. Lo que significa darle una oportunidad a una persona como Marcela en Cuchina Paradiso para nosotros es que nos iguala a todos. La cocina nos une absolutamente a todos. Mi primer día de trabajo fue con muchas ansias, con muchas ganas. Tenía como también un poco de miedo si se me cae algo o rompo algo, pero fue muy lindo. Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo expresarme a través de las cosas que hago. Me gusta cómo manejo, cómo lo hago. Me gusta que las cosas salgan bien. No bien, sino bastante bien. Y no me gusta fallar. Llega automáticamente a trabajar. Eso a mí me encanta. A veces siento que, digo, pará, Marce, muchos de sus compañeros también, pará, Marce, un poco, tomate un café con nosotros. Frena a veces y a veces no. Entonces, como es Marcela en el trabajo, muy responsable. En poco tiempo que la conozco, en ocho meses, vi un crecimiento. Ella antes se encargaba de embolsar cosas, de guardar nada más. Y ahora hace recetas de donato, que son recetas impecables y que vienen hace mucho tiempo. Y ella las puede reproducir. Entonces, tiene ganas y se queda. Y cada vez que hay una oportunidad de salir a trabajar o de hacer un extra en algún evento, ella está disponible. Entonces, yo creo que va a tener un futuro muy bueno porque trabaja. ¿Quieres que lea esto? Certificado en mérito a la señora Marcela Zarrudo por sus esfuerzos y la gana de su operación. Se le otorga presente certificado a los seis días del mes de noviembre de 2016. Esto es... Es una gran alegría, ¿no? Que yo esto no me lo esperaba. Cada vez que leo esto, como que, yo digo, bueno, tengo que seguir, tengo que seguir todos los días. Por la oportunidad que tengo, por todo. Entonces, esto es como que es un refuerzo, ¿no? Es algo que te dan ganas de salir adelante, ¿no? Que querés más de esto, ¿no? El valor que le sumaría a Liceo una alumna como Marcela, como tantos otros anónimos, pero Marcela, insisto, es un caso paradigmático, es el de la determinación. O sea, no dejarse vencer, ¿sí? Buscar el progreso que es un poco el espíritu del gastronómico y del hotelero. Progresar en la vida y Marcela lo aprendió, lo entendió y aprovechó la capacitación y hoy tenemos toda una profesional que nos enorgullece, por supuesto. Yo creo que Marcela puede lograr lo que quiera y si apelo a una frase que yo uso en mi vida para lograr mis objetivos, más lo creo aún. Y para mí la frase me marcó un camino, me marcó un horizonte y es que si lo pensaste, lo creíste, por lo tanto, lo creaste. Marcela pasó a ser un referente en la cocina, o sea, pasa algo y mucha gente que antes no le preguntaba a Marcela, se le pregunta a Marcela. Me gustaría ver cuando tenga su propio restaurante. Marcela, siempre hacemos el chiste de que vamos a tener los dos, que vamos a trabajar juntos, como cuando trabajábamos en aquel momento. Y nada, que vea que se puede, se puede salir adelante. Que vea para atrás todo lo que logró, que es bastante. Y que sepa que todos los que nos conocemos nos sentimos orgullosos de todo lo que logró en tan poco tiempo, eso es real. Agradecer siempre, principalmente a Dios, ¿no? Sé que hay un Dios. Agradecer a Raúl, que me dio, me dio el valor como mujer. Yo creo que todo se puede, ¿no? Y agradecer a todo el mundo, pues todo el mundo se portó muy bien conmigo. Yo no sé si me merezco esto, pero estoy siempre agradecida por todos. Gracias. 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 Gracias.